Amigos, amigos, muy buenos días. Estamos disfrutando de la naturaleza. Estamos viendo flores amarillas. Miren, amigos, preciosas flores. Desconozco el nombre. Miren, amigos, es como... Miren, amigos, ¿alguien lo conoce? Miren, es una enredadera, da esto. Yo creo que aquí adentro están las semillas, algo así. Miren, no hay ninguno seco. No hay, no hay. Miren cuántas flores amarillas, amigos. Miren, observen la preciosidad de estas flores. Miren, amigos. Tallos gruesos, muy gruesos, muy... La verdad, muy duras, muy fuertes. Se siente en el palpar de su corteza. Miren, amigos, qué hermosa enredadera. Alguien como que el dueño de esta propiedad lo está cuidando. Miren, amigos. Desconozco el nombre totalmente. Es algo maravilloso, algo nuevo para mí. Miren, amigos. Precioso. Precioso. Preciosa vaina, miren. Saludos, amigos. Comenten, si hay alguien que lo conoce. Si alguien sabe su nombre. Que haga el favor de compartirlo. Miren, amigos. Hay otro. Otra vaina. ¡Gracias!